Voy a proceder a leer la lista de todos los proyectos ganadores de esta primera edición de Impulsa. Pienso realmente que Impulsa es la esencia de Podemos, porque nacimos diciendo que íbamos a ser el partido más transparente en esta sociedad opaca y lo estamos cumpliendo a rajatabla. Nacimos diciendo también que los representantes tenían que vivir como los representados, no solo por una cuestión moral o ética, sino porque estamos convencidos que así se hace política al servicio de la gente, que se puede vivir como la gente y que con todo ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Y hemos decidido devolverle a la sociedad civil, devolverle a nuestro pueblo, devolverle a la ciudadanía una buena parte de lo que ya hicieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.